En este vídeo vamos a empezar una serie sobre estudios de demostraciones de propiedades de límites de sucesiones de números reales. Pero para empezar por el principio, vamos a ver en qué consiste la sucesión de números reales, los límites y cómo podemos demostrar una propiedad simple para empezar, que el límite de las funciones constantes es dicha constante. Bien, empezamos. Primero importamos la librería de los números reales y esta es la forma de representar las funciones. Una función u no es más, una sucesión u no es más que una función de los números naturales en los reales. Es decir, un dn es el valor del término enésimo de la sucesión. Bien, y para simplificar los enunciados de los teoremas, también vamos a declarar que c es una variable sobre los números reales. También, para simplificar la notación, vamos a escribir en lugar de el valor absoluto de x, pues la x entre barras verticales. Esta es la notación que vamos a utilizar. Y con eso, pues ya podemos definir el límite. El límite no es más que una función que coge una sucesión y un número. Y nos va a devolver una propiedad que expresa que el número es el límite de la sucesión. Es decir, coge una sucesión u y un número real c y tenemos que decir que significa que c es el límite de 1. Y lo que significa es que para cualquier número positivo, exilo, existe un número natural n. En fin, el sistema, por lo que viene a continuación, es capaz de deducir que n es un número natural, existe un número natural n. De manera que para todo n, a partir del dicho n que existe, para todo n, el valor absoluto de la diferencia de un sub n o de n, y c, es menor o igual que eso. Es decir, que la diferencia entre los términos de la sucesión y el límite, bueno, pues se pueden hacer tan pequeños como se quiera a partir de un número. Un número, bueno, ya queda la diferencia. Bien, esta es la definición normal y corriente de límite que se puede expresar sin ningún problema en LEA. Y, bueno, ya veis que también el sistema, sin tenerle que recargar, bueno, pues sabe deducir que este exilón que existe es mayor. Vamos, es un número real. ¿Por qué? Porque viene de aquí, de los valores. U tiene valores en R, por tanto, el exilón tiene que ser R. Bien, ahí están haciendo su trabajo los tipos. Y la propiedad que vamos a comentar, las demostraciones de la propiedad que vamos a comentar en este vídeo, es la siguiente. Si yo tengo una sucesión constante, cuyos todos los valores son C, es decir, que la sucesión la tengo aquí expresada, es una sucesión que a cualquier n le asigna C, el término vale C, bueno, pues vamos a demostrar que su límite tiene que ser C. Bueno, lo voy a poner mejor de esta forma, lo abro y la primera demostración, pues la vamos a hacer aplicativa. Bien, mirad que aunque yo no recargue la notación de los tipos, yo he escrito simplemente n, el sistema sí me está diciendo que n es un número natural. Bueno, bien, esto es lo que tenemos que demostrar. Pues vamos a empezar expandiendo la definición de límite para hacer explícitos los cuantificadores. Lo expando, la definición de límite, y en lugar de esta fórmula, la que tenemos que demostrar es esta. O sea, que aquí tenemos todos los cuantificadores con todos sus avíos, unos son números reales, otros naturales. Bien, pero vamos a analizar la fórmula. La fórmula que, bueno, pues la fórmula es una fórmula universal que tiene, cuyo cuerpo es una implicación. Si es decir, éxilo es mayor que cero, entonces, bien, pues vamos a introducir, bueno, el cuantificador existencial y la implicación. Para eso, aplicamos la táctica de introducir, vamos a poner éxilo y esta propiedad de aquí, pues esta la vamos a llamar h-éxilo, la hipótesis sobre éxilo. Esto lo hacemos con la táctica de introducir y ya veremos que con eso, estos dos condiciones van a ir a las hipótesis y la conclusión. Lo que nos va a quedar es esto de aquí, efectivamente. Han metido el éxilo, han puesto como hipótesis el h-éxilo y aquí tenemos la fórmula. Bien, la fórmula que tenemos que demostrar es una fórmula existencial. Bien, en este caso decía, ¿a partir de qué número? Pues a partir del primero, del cero. Bien, entonces voy a decir que use cero. El usar cero lo que va a hacer es que en lugar del n mayúscula, de este n mayúscula, pues me pondrá para todo n, n mayor o igual que n, que cero se tiene esta condición. Efectivamente, veis que en lugar del n mayúscula ya tenemos el cero. Y otra vez, analizamos la fórmula. Esta fórmula que es una fórmula universal cuyo cuerpo es una implicación. Por tanto, vamos a introducir una variable para las variables del cuantificador y una hipótesis para la condición del condicionado. Esta hipótesis de aquí, de n mayor o igual que cero, es lo que vamos a llamar hn. Bueno, pues lo introducimos y ya tenemos que n es un número natural y hn. Y lo que tenemos que demostrar para el límite es esta desigualdad. Bien, mira, aquí tenemos la función que a un n le aplica c aplicado a n. Bueno, pero sea quien sea n, n es un número natural, esto al fin de cuentas va a dar 6. Todo lo que está ahí subrayado, resaltado en azul, va a ser. ¿Cómo lo podemos simplificar? Pues con la táctica de sin. Es similar a sin, pero solo usa definiciones. Bueno, pues le decimos que lo simplifique y ya está. También, bueno, si en lugar de de sin pongo sin, bueno, pues no funciona porque no está haciendo las definiciones. Bien, pues hacemos la simplificación. Bueno, efectivamente, ya nos queda c, el valor absoluto de c menos c tiene que ser menor o igual que cero. Bueno, si decimos que simplifique los números, c menos c va a dar cero, el valor absoluto de cero es cero. Con lo que, calculando los valores, esto va a dar cero, que me haría cero menor o igual que cero. Efectivamente. Y esto es lo que tenemos que demostrar. Bueno, aquí tenemos una relación lineal. Pues la hipótesis me dice que éxilo es mayor que cero y si es mayor que cero, desde luego es mayor o igual que cero. Pero eso la aritmética lineal lo hace de manera trivial. Y ya tenemos nuestra primera demostración. Y después de las demostraciones, pues viene la posible simplificación. ¿Qué podemos eliminar aquí? Hombre, por supuesto, yo podía haberlo hecho sin desplegar la definición. Bueno, mira que sin desplegar la definición, cuando le digo introduce, sale igual. Y aquí hice lo de simplificar para que me escribiera c menos c. Bueno, si no se lo pongo también, porque a la hora de calcular numéricamente, bueno, pues lo primero que va a hacer es calcular c y después c menos c, que va a dar cero. Es decir, podríamos simplificarla quitando estos dos y esto nos daría esta segunda demostración. Bien, vamos a cambiar la demostración. Aquí lo que hemos hecho, bueno, que todo el cálculo lo he ocultado. Podemos hacer el cálculo más explícito porque, en fin, aquí igual llega este momento. Pero tengo que demostrar esta desigualdad. En lugar de hacerlo, como lo hemos hecho en la demostración anterior, podemos detallar todo el cálculo. Es decir, lo voy a hacer con cálculo. Empezamos en la parte izquierda y hay que llegar a la derecha. Bueno, el primer paso, que lambda n de c aplicado n va a dar c. Eso simplemente por la propiedad reflexiva. Que el valor absoluto de c menos c es cero, por normalización. Y que, suponiendo que Epsilon es mayor que cero, cero es menor o igual que Epsilon, por aritmética línea. Veis que es lo mismo, pero bueno, se han dejado explícitos los pasos por lo que va pasando, las expresiones por las que va pasando el cálculo. Y la última demostración que vamos a comentar es, voy a ponerlo así también, vamos a hacer, las tres anteriores, las seis aplicativas, vamos a hacer una declarativa. Que no sea empezar con el beginning. Bueno, como lo que tengo que demostrar es para todo Epsilon, es una fórmula universal, bueno, pues tengo que empezar suponiendo un Epsilon y al final lo que tengo que demostrar es que existe un número a partir del cual, bueno, pues empezamos, supongo que existe el Epsilon, que es estrictamente positivo, o sea, no que existe, sea Epsilon cualquier número estrictamente positivo, y ahora lo que tengo que demostrar es el existe n. Bueno, ¿cómo se demuestra? ¿Qué regla? ¿Con qué lema? El lema de introducción del existencial, que necesita un testigo y una prueba. El testigo hace cero y la prueba, esto es lo que tenemos que demostrar, bueno, pues la prueba que hace. Otra vez, introduce el n, introduce la hipótesis hn, ahora la escribo, y lo que hay que demostrar es efectivamente la desigualdad. Y la forma de hacerlo es con el cálculo y los pasos del cálculo son exactamente los mismos que la demostración anterior. En fin, y eso era esencialmente el vídeo de hoy, que era cómo se trabajan con las sucesiones, no son más que funciones, cómo se define el límite, y una primera, que el límite de la constante es constante. Y eso es todo por ahora.